No hay equivocado, atrapado a un pie de hombre y una mente de mujer No eres normal, perreaban los demonios Le robaron la sonrisa y natal de la niñez Libre, sueño ser libre Entre bofas y exclusión Quieres ser libre del todo libre Y aunque te quede el corazón ¡Avala! ¡Avala! ¡Dij una otra religión que no te permita amar! ¡Avala! ¡Avala! ¡Cuánto no tiene calor! ¡Viva la diversidad! ¡Sí! Una persona Es como que la burla El espíritu y la ignorancia de un cerebro medieval ¡¿Qué cojones eres tú?! ¡Para ingerir de vida ajena! ¡Háganme el reaccionario! ¡Siempre amé la libertad! Libre, sueño ser libre Entre amor, paz y exclusión Quieres ser libre del todo libre ¡Avala! 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 ¡Viva la diversidad! ¡Avala! 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 ¡Viva la diversidad! ¡Avala! ¡Avala!